¿Más exámenes? ¿Cuál será? ¿El oído? ¿El ombligo? ¿O qué crees que te van a hacer en este lugarcito? Van a hablar con Antonio porque se está demorando mucho. ¿Qué te pasó? Oye, ya te pusiste la gorra para ir al Mundial de Rusia. ¿Qué te estoy preparando? Acá tengo pacientes, voy a poner la del chabote.